Si eres de lo que usas la aplicación de WhatsApp Business, ya sea porque tienes una pequeña, mediana o grande empresa, quédate en este video porque es para ti. El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes restaurar una copia de seguridad de WhatsApp Business en cualquier dispositivo de una manera bastante fácil. Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de TenorChart. Sabemos que cada día las informaciones de WhatsApp Business se hacen más valiosas, y es porque ahí guardamos todos los datos de nuestros clientes. Por eso el día de hoy vamos a aprender cómo hacer una copia de seguridad y posteriormente restaurarla, sin importar el sistema operativo que estemos utilizando, ya sea un dispositivo iOS o un dispositivo Android. Vamos a comenzar con las personas que utilizan sistema operativo iOS. En este caso tenemos un WhatsApp Business de prueba, así que vamos a hacer una copia de seguridad en la nube de iCloud para posteriormente restaurarla en el dispositivo iOS que tenemos acá que sería el dispositivo nuevo. Para respaldar los datos de WhatsApp Business en la nube de iCloud, simplemente vamos a ir a las configuraciones en nuestro WhatsApp. Seguido de esto, hacemos clic en la parte que dice Chat. Aquí seleccionaremos la opción que dice Copia de seguridad. Si queremos incluir los videos, pues simplemente encendemos esta parte. En este caso, para que se haga de manera rápida, pues yo lo voy a apagar, y vamos a dar acá donde dice Realizar copia ahora. De manera automática se empezará a realizar esta copia de seguridad en nuestra cuenta. Luego de haberse realizado esta copia de seguridad en nuestra cuenta, pues simplemente tendríamos que ir al dispositivo nuevo e irnos a la parte de configuración. Aquí donde dice Iniciar sesión, debemos iniciar sesión con la misma cuenta en la que hicimos la copia de seguridad en el dispositivo anterior. Luego de haber iniciado sesión, pues simplemente vamos a ir a nuestra aplicación de WhatsApp Business para poder configurarla desde cero. Es decir, colocar nuestro número telefónico, nos llegaría el código de verificación, avanzamos, y de manera automática nos va a encontrar la copia de seguridad hecha en iCloud. Simplemente le daríamos en Restaurar y listo. Ya tendríamos todos nuestros datos de WhatsApp Business. Para aquellos que utilizan sistema operativo Android, el proceso es bastante similar y muy fácil. Vamos a ir a los tres puntitos y vamos a ir a los ajustes de WhatsApp. Luego de esto hacemos clic en la opción que dice Chats. Deslizamos hacia abajo hasta encontrar la parte que dice Copia de seguridad. Nuevamente hacemos scroll hacia abajo para ver en qué cuenta se estaría guardando esta copia de seguridad. Seguido de esto hacemos clic en la parte que dice Guardar en Google Drive y tocamos donde dice Solo cuando toco guardar. Una vez hecho esto, pues simplemente nos quedaría hacer clic en la parte que dice Guardar y de manera automática se estaría respaldando todos nuestros mensajes y multimedia en la nube de Google Drive. Una vez realizada, simplemente quedaría ir a nuestro dispositivo Android nuevo e irnos a la parte de los ajustes. Estando aquí deslizaremos hacia abajo hasta encontrar la parte que dice Cuentas y respaldo. Hacemos clic en la opción Administrar cuentas. Seleccionamos la opción Añadir cuenta y elegimos la opción Google. Aquí está comprobando la información para posteriormente pedirnos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Es importante mencionar que debemos poner la misma cuenta en la que hicimos la copia de seguridad en el dispositivo anterior. Luego de haber iniciado sesión, vamos a ir a nuestro cajón de aplicaciones y abriremos la aplicación de WhatsApp Business. Aquí tendremos que configurarla como lo hicimos anteriormente. Colocamos nuestro número telefónico, seguido de esto nos llegará el código de seguridad. Y posteriormente nos encontrará la copia de seguridad realizada en la nube de Google Drive. Debemos dar en Restaurar ya que ese sería el único chance que tenemos para poder obtener nuestra información nuevamente. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que restaurar esta copia de seguridad de WhatsApp Business desde un dispositivo Android en un dispositivo iOS? O viceversa, desde un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android. Sabemos que esas copias de seguridad son totalmente incompatibles porque se guardan en nubes diferentes. Los dispositivos iOS guardan su copia de seguridad en la nube de iCloud. Mientras que los dispositivos Android guardan su copia de seguridad en la nube de Google Drive. Así que de manera directa no es posible transferir estos datos entre estos dos dispositivos. Pero para eso estamos aquí el día de hoy, para mostrarte cómo restaurar estas copias de seguridad en cualquier dispositivo. Así que comencemos con este proceso. Para eso necesitaremos nuestro ordenador y vamos a ir a la página oficial de TenorChart. Vamos a descargar el software de iCarphone Transferencia de WhatsApp. No se preocupen por encontrar esta página porque en la descripción de este video encontrará un enlace para que con simplemente un clic puedan acceder a esta pantalla. El software es compatible con todas las versiones del sistema operativo Windows y también con sistema operativo Mac OS. En este caso estamos utilizando sistema operativo Windows 11, por lo que simplemente hacemos clic en el botón de descarga. De manera automática se empezará a descargar nuestro archivo instalador para posteriormente instalarlo en el ordenador. Para instalarlo simplemente hacemos clic en la parte que dice abrir archivo y le damos los permisos de administrador. Seguido de esto estaremos en esta pantalla donde tendremos que aceptar los términos y condiciones marcando este recuadro que nos aparece por acá. Hacemos clic en instalar y de manera automática se empezaría a instalar este software de una manera bastante sencilla. Luego de verse instalado podemos hacer clic en la parte que dice iniciar para poder abrir el programa o simplemente haciendo doble clic en el icono que nos ha dejado acá en el escritorio. En esta pantalla vamos a ver todas las aplicaciones de mensajería que soporta el programa de iCareFone Transferencia de WhatsApp. En este caso elegimos la opción de WhatsApp Business. En el menú izquierdo tenemos tres opciones, la primera es transferencia directa conectando ambos dispositivos al mismo tiempo. En segundo lugar tenemos la parte de realizar copia de seguridad que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Y por último tenemos la opción de ver y restaurar las copias de seguridad que ya hemos hecho previamente. Vamos a ir a la segunda opción para poder respaldar nuestros datos de WhatsApp Business. Aquí tendremos que conectar nuestro dispositivo a través del cable USB, ya sea un dispositivo Android o un dispositivo iOS. En este caso le haremos una copia de seguridad al dispositivo iOS. Luego de haberlo conectado, acá en esta barra nos aparecerá la información del dispositivo, así que simplemente hacemos clic en la parte que dice realizar copia ahora. Bien, como podemos notar dice que la copia ha sido exitosa, podemos restaurar esta copia de seguridad o simplemente ver lo que contiene. Claramente la duración de este proceso va a depender de la cantidad de datos que tengan en el dispositivo. Ahora presionaremos el botón hacia atrás y vamos a ir a la parte que dice ver y restaurar. Aquí como les indicaba anteriormente vamos a ver todas las copias de seguridad que hemos hecho. Aquí tenemos la que acabamos de hacer y aquí está la fecha. Por acá de abajo tenemos cuatro opciones, la primera es restaurar a iOS, restaurar a un dispositivo Android, ver lo que contiene esta copia de seguridad y por último eliminarla. Pero para hacer este video mucho más interesante vamos a restaurar esta copia de seguridad hecha en un dispositivo iOS en un dispositivo Android. Aquí de igual forma nos toca conectar nuestro dispositivo Android a través del cable USB. Una vez nuestro software lo haya reconocido pues le vamos a dar en restaurar ahora. Nos aparece este mensaje indicándonos de que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo destino, es decir en el dispositivo Android, pues se van a borrar y es recomendable hacer una copia de seguridad. En este caso no tengo ninguna información pues le voy a dar en continuar. Aquí tendremos que colocar nuestro número telefónico, es decir el número telefónico que teníamos registrado a la hora de hacer el respaldo de WhatsApp. Luego de verificar nuestra información se empezarán a generar los datos restaurados y por último a transferir los datos al dispositivo destino. Una vez finalizado este proceso nos aparecerá un mensaje así como este indicándonos de que ya se ha restaurado la copia de seguridad con éxito. Ahora lo que tenemos que hacer es irlo a nuestro dispositivo Android y configurar nuestro WhatsApp Business desde cero, colocando nuestro número telefónico, claramente el que teníamos a la hora de hacer el respaldo. Listo, luego de haber configurado ya nuestro WhatsApp aquí tendríamos todos los chats que teníamos en el dispositivo anterior. Y como hemos configurado el número en este dispositivo, pues aquí se empieza a cerrar la sección. Y de esta manera tan sencilla es que podemos restaurar los datos de WhatsApp en cualquier dispositivo sin importar el sistema operativo. Todo esto con la intención de no perder nuestra información valiosa. Y nada chicos, espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado, no olviden suscribirse al canal. Cualquier duda o comentario que tengan la pueden dejar por acá debajo que con gusto les haremos respondiendo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que el YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Esto es Tenor Char Spanish y nos vemos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!